69 Y la Cullada en Siglo Te traigo un nuevo ritmo, rico para bailar Se baila pegadito, malante y para atrás La Cullada del Siglo vamos a disfrutar Con este nuevo ritmo todos vamos a cullar Ay, 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 se Cullea, se Cullea, se Cullea En Cuenca, se Cullea, se Cullea Y la Cullar de todo el mundo Con 69 A todos mis amigos les quiero invitar La cullada del siglo vamos a saborear Esos ricos cuisitos que saben preparar Y con 69 todos vamos a cullar Ay, ay, en Quito se cullea En Ambato se cullea Se cullea, se cullea, se cullea, se cullea, se cullea, se cullea En Cuenca se cullea En Loja se cullea, se cullea, se cullea, se cullea, se cullea, se cullea, se cullea Imbabura, Chaltura y todo el norte de Ecuador también lo cullea A todos mis amigos les quiero invitar La cullada del siglo vamos a saborear Esos ricos cuisitos que saben preparar Y con 69 todos vamos a cullar Ay, ay, en la costa se cullea En el oriente se cullea, se cullea, se cullea, se cullea, se cullea, se cullea, se cullea Cuyea, cuyea mami cuyea, 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 ay cuyea, ay cuyea, 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 cuyea mami cuyea 69 Te lo dice 69